El Imperio Otomano fue uno de los imperios más influyentes y duraderos de la historia, que se extendió desde el siglo XIII hasta el siglo XX. Te detallo en menos de tres minutos algunos puntos claves sobre el Imperio Otomano, antes de comenzar, sígueme y suscríbete, para que no te pierdas ningún contenido, que corra el reloj. Osman I estableció el bélico otomano en Anatolia, marcando el inicio del Imperio Otomano. Bajo el liderazgo de Mehmed II, los atomanos conquistaron Constantinopla, un hito que simboliza el fin del Imperio Romano y el surgimiento del Otomano. Los atomanos avanzaron hacia Europa, alcanzando los Balcanes y llegando hasta Hungría, amenazando la estabilidad de Europa Central. Selim I implementó reformas administrativas y militares que consolidaron el poder otomano y fortalecieron el sistema imperial. Suleiman lideró el Imperio hacia su cúspide, expandiéndolo hasta Viena y Egipto, y promoviendo un florecimiento cultural y artístico conocido como la Era Dorada Otomana. El Imperio experimentó un declive económico y militar. Las reformas de Tanzimat intentaron modernizar y occidentalizar el Imperio para enfrentar los desafíos. Conflictos con Rusia debilitaron la posición otomana en Europa y llevaron a la pérdida de territorios. El Imperio Otomano se unió a las potencias centrales en la guerra, pero su derrota resultó en la partición y desmantelamiento del Imperio. Tras la derrota otomana, se firmó el Tratado de Cebres, que buscaba la disolución del Imperio y la creación de estados independientes en su territorio. Bajo el liderazgo de Mustafa Kemal Ataturk, se estableció la República Turca, poniendo fin al dominio imperial y marcando el inicio de una nueva era en Turquía. El Imperio Otomano, que se extendió desde el siglo XIII hasta el siglo XX, fue una potencia imperial que arrancó tres continentes. Fundado por Osman I, alcanzó su cúspide bajo líderes como Suleiman el Magnífico. Su conquista de Constantinopla en 1453 marcó un hito histórico. A lo largo de los siglos, el Imperio se expandió por Europa, Asia y África, mostrando una rica herencia cultural y arquitectónica. Sin embargo, en los siglos XIII y XIX, enfrentó desafíos internos y externos. Las reformas de Tanzimat buscaron modernizarlo, pero la participación en la Primera Guerra Mundial llevó a su colapso. El Tratado de Cebres planteó su desmembramiento, pero bajo Ataturk, se fundó la República de Turquía en 1923, poniendo fin al Imperio Otomano. Su legado complejo sigue siendo objeto de análisis y reflexión.